O Andrián, a caigili querel pe chavenghe gaj beshena andi França, o Todor, o Estefane, a que pe prince Jacques y Krasemira o devel sa stipete dela. E doctores, me molinava, me chaya desastiaré. Oh, doctores, me molinava, me chaya desastiaré. E Krasemira o devel sa atxili, mi rovido atxilo roblando. O Estefane, a que o Todori, bebe, me chaya desastiaré. O Estefane, a que o Todori, me chaya desastiaré. O Estefane, a que o Todori, me chaya desastiaré. O Estefane, a que o Todori, me chaya desastiaré. O Estefane, a que o Todori, me chaya desastiaré. O Estefane, a que o Todori, me chaya desastiaré. O Estefane, a que o Todori, me chaya desastiaré. O Estefane, a que o Todori, me chaya desastiaré. O Estefane, a que o Todori, me chaya desastiaré. O Estefane, a que o Todori, me chaya desastiaré. O Estefane, a que o Todori, me chaya desastiaré. O Todori, Todori, me chaya desastiaré. O Todori, me chaya desastiaré. Leodoktor Mojiboto, Samo Mechaya, tú te estás, te haré. Robelo a Mojiboto, Ahmechaya, que hay putro ver.